Si decide hacerse una corona del color de sus dientes, podría ser de una corona de porcelana sobre metal, o con los nuevos avances tecnológicos, podría ser de una corona hecha completamente de porcelana. Para que fueran lo suficientemente fuertes y resistieran la fuerza masticatoria, las coronas de porcelana se hacían sobre una base de metal. Si alguna vez ha notado una línea oscura en el borde de una corona, ahora ya sabe cuál es su origen. El metal oscuro en el interior de la porcelana. Los nuevos descubrimientos en adhesivos y materiales de porcelana más resistentes, hacen que ahora se puedan construir coronas completamente de porcelana. Las coronas de porcelana son tan translúcidas, que es difícil distinguirlas de los dientes naturales. Sin el metal, se elimina el problema de la línea oscura en el borde de las encías, lo que es más saludable para sus dientes y encías. Cuando quiera mejorar su sonrisa, una corona de porcelana será la mejor elección en cuanto a belleza y apariencia natural.